La vida de un joven amante de las bebidas embriagantes terminó de forma macabra luego de que un camión de carga le destrozara el cráneo en la colonia Díaz Ordaz en Ecatepec, Estado de México. De acuerdo con Afondo Edomex, la víctima de este macabro hecho fue un joven de 17 años que fue identificado como el tiburón, quien solía ser visto por las calles de la colonia en estado de ebriedad. Testigos de los hechos señalaron que varios jóvenes estaban bebiendo alcohol en la banqueta de la avenida Santa Teresa y al terminarse su botella, decidieron dividirse para pedir monedas a los microbuses y comprar más bebidas. Sin embargo, su colecta terminó en tragedia cuando el tiburón, quien ya estaba tomado, subió al estribo de un camión pesado tipo Thornton para pedirle dinero al chofer. Una vez que obtuvo unas monedas, el joven bajó del camión, perdió el equilibrio y cayó al piso, en ese momento pasó el vehículo pesado y dos de las llantas le destrozaron el cráneo. Debido al peso del camión, el tiburón perdió la vida instantáneamente, mientras que sus amigos de borrachera veían incrédulos la muerte de su compañero. Segundos después, varias personas que se encontraban en el lugar comenzaron a perseguir al conductor, quien intentó darse a la fuga sin éxito, pues lograron alcanzarlo, bajarlo del camión y agárralo a golpes. Minutos después, los pobladores enardecidos intentaron lincharlo a pesar de que el chofer señaló que fue un accidente. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes rescataron al hombre y lo trasladaron al Ministerio Público de San Agustín. También hicieron acto de presencia elementos del Servicio Médico Forense, SEMEFO, y familiares del tiburón para despedirse de él y llevar su cuerpo al anfiteatro para llevar a cabo la autopsia de ley. Con información de letra roja, a fondo Edomexi, pásala. Fotos de letra roja, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adiós Powered by Facebook Comments.